Tenemos que decir que de acuerdo a lo planificado con el proyecto de apuntalamiento que viene llevando adelante la empresa SASEM, en la tardecita de ayer quedó montada la primera de las vigas metálicas transversales que se van a instalar, que son cuatro, en toda la estructura del puente, para lograr esa estabilización, ese apuntalamiento que le queremos hacer en este próximo mes. Esta viga está descansando sobre prefabricados de hormigón, sobre las ataguías que se habían construido, a diferencia de las otras tres que se van a instalar por medio de pilotaje, desde una grúa que ya se está instalando del lado de la barra, que se va a proceder inmediatamente. Se logró una estabilización con esta viga que pudimos instalar ayer, y el número que da hoy de la nivelación no varió para nada, incluso va a estar subiendo entre 3 y 4 centímetros la estructura, a medida que se empiece a trabajar con los gatos desde donde se trabajó ayer. De manera que ahora lo que tenemos por delante, junto con la empresa y la coordinación, con los técnicos de la Intendencia, es seguir con el cronograma adelante, de acuerdo a lo que habíamos trazado. Queda mucho trabajo por delante, mucho trabajo ahora cuando se empieza con los pilotes, de manera que vamos siguiendo de cerca y despacito por las piedras, creo que si Dios quiere va a salir todo bien. Ya se informó que fue colocada la viga, la primera de las vigas, bueno, ha sido todo un éxito, se encuentran ahora haciendo el gateo, que es el ruido que estamos escuchando, y bueno, a esperar cómo evoluciona la situación, siguen trabajando, y luego la colocación de las 3 vigas restantes. Estamos muy contentos que todo se ha dado como se ha planificado, y a seguir trabajando. Otra de las cosas que tenemos que decir, estando aquí, es que exhortar a la población que no se acerque, porque es peligroso estar en este lugar, hay una zona de exclusión, que si vienen a mirar, que se mire de lejos, desde la playa, porque los trabajos son muy importantes, son riesgosos, y sabemos que esto es único en el mundo, lo que se está dando, es muy importante, pero hay otras formas de contemplarlo, o a través de la prensa, ¿no? porque, ya volvemos a reiterar, tiene mucho riesgo también el estar en las cercanías. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.